Hoy tendremos la quinta parte sobre Donald Trump, va a ser la última y va a ser la que nos va a marcar pautas porque vamos a ver lo que sucedió antes, cuando toma la presidencia y justo qué empieza a suceder después. Gracias por ver el video. 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 Lo vimos tratando de él, supongo que ya lo recordaréis. Pues ese mentor suyo, ese guía espiritual que le sirvió para tanto, mirad qué dato más debemos mostrar de él. Y le doy las gracias a la persona que ha puesto esta noticia que me ha servido para poder mostrar aquí. He aquí una carta que obtuve del libro masónico Transacciones, el Consejo Supremo del grado 33, de 1975, en la página 48. Esta carta está dirigida al entonces gran soberano, gran comandante de la masonería del rito escocés, ofreciendo alabanzas por su libro anticristo. En la parte inferior de la carta, que se muestra claramente por debajo de la firma de Pil, es el símbolo del grado 33, afirmando que Norman ha recibido el grado 33 de la francmasonería. Y, como era de esperar, esto además. Aquí Norman aparece en el libro de referencia masónico, 10.000 famosos masones. Cuando este libro fue publicado, Norman era sólo un masón del grado 32. Pues bien, ya veis cómo realmente todo se circunscribe en este entorno. Y, evidentemente, ya vemos quién fue su mentor y, por tanto, qué conexiones puede haber entre Trump también y toda esta cuestión. Ahora vamos a ver más noticias sobre Trump. Y, concretamente, empezamos con esta, que es del 22 de septiembre de 2016. Y está extraída de la propia página de Donald Trump en el momento en que él hacía campaña. Y mirad por qué os la muestro, porque realmente vale la pena ver, una vez más, quién ha sido que ha apoyado tanto a Donald Trump y que ya aparecía, precisamente, en ese tablón suyo. Campaña de Trump anunció un grupo consultivo católico. ¿Os acordáis que estuvimos hablando también que había grupos católicos que estaban a favor de Donald Trump? Pues bien, mirad ahora lo que nos viene a decir aquí. Os advierto que la traducción es automática, por tanto, habrá algún error. Pero vale la pena leer esto. Hoy, la campaña de Donald Trump anunció un nuevo grupo convocado para brindar apoyo de asesoría al señor Trump en aquellas cuestiones y políticas importantes para los católicos y otras personas de fe en América. Por tanto, católicos y otros cristianos o otro tipo de creencias. El grupo asesor católico es un elemento clave del Comité Asesor de la Fe y la Cultura de la Campaña. Y el señor Joseph Sela, fundador del Desayuno Nacional de Oración Católica, servirá como enlace católico para los miembros y la campaña. Una persona dedicada, precisamente, a esa conexión. La formación de este grupo representa el respaldo de Donald J. Trump de una gama de asuntos y políticas importantes para los católicos y otros cristianos y su deseo de tener acceso al consejo sabio de tales líderes. Ya vemos que va todo dirigido en pro de católicos, pero también otros cristianos. Sobre las cuestiones y políticas de mayor preocupación para los católicos, Donald Trump luchará por los católicos mientras que Hillary Clinton es abiertamente hostil a los temas de mayor preocupación para los católicos y atacará las enseñanzas centrales de la Iglesia Católica y ha trabajado en contra de ellos como senadora de los Estados Unidos y como secretaria de Estado y seguiría haciéndolo si es elegida presidenta, dijo el congresista Saint-Duffie. Ya sabéis, si fuera la primera dama, implicaría, teóricamente, que todas estas cuestiones que afectan a católicos y también a algún tipo de cristianos repercutiría, precisamente, para mal. Entonces, evidentemente, se planteaba esto ya en la página de Donald Trump para querer decir Cuidado, yo haré una cosa en favor vuestra, pero habrá un problema, si Hillary gana, vais a salir perdiendo. Los católicos están especialmente preocupados de que ella empacaría la Corte Suprema con tres a cinco jóvenes liberales ideológicos cuyas decisiones tendrían una implicación de largo alcance y de largo alcance para la Iglesia Católica y los fieles laicos en todas partes, desde el tema pro vida hasta la libertad religiosa. La atención de la salud y los mandatos educativos, solo para nombrar unos pocos, concluyó Duffy. América está en el camino equivocado. Como las oportunidades económicas disminuyen y las familias se enfrentan a una sociedad más tosca donde la gente de fe se sienten intimidados, irrespetuosos y marginados. «Hemos caído tan rápido, a un ritmo acelerado por nuestro fracaso en mantener la dignidad de la vida no nacida», dijo Matt Slab, presidente de la Unión Conservadora Americana. «Hay momentos en que la gente de fe profunda tiene que ponerse de pie. Los votantes que saben en lo profundo de su alma que América necesita sanar también saben que necesitamos un refrescante y audaz liderazgo conservador». 2016 es uno de esos momentos y estoy orgulloso de apoyar a Donald Trump como presidente. Y luego viene todo el listado de ese grupo consultivo católico y hay personas tan conocidas ya como hasta el propio senador Rick Santorum, ex senador y candidato presidencial. Y así unos cuantos más que podéis ver en toda la lista. Lo que evidentemente estaba denotando de un modo clarísimo que habría un grupo de apoyo católico hacia Trump, que también haría conjunción con otros cristianos para dar un peso final en pro de la candidatura de este señor. Que a su vez está basado todo, dicen, en conservadurismo. Todo lo contrario que planteaba Hillary Clinton. Una vez más, recordemos ese golpecito o esos golpecitos de codo del cardenal Timothy Dolan a Donald Trump en esa cena tan importante, en ese momento de oración que hablaban de aborto y que Hillary Clinton también estaba allí teóricamente orando al lado suyo. No podemos olvidar ese detalle porque es lo que nos decía claramente quién iba a salir elegido. Bueno, pues, si esto no es suficiente, aún veremos algo más prácticamente al final de esta temática, de esta conferencia de hoy sobre ese cardenal. No tiene desperdicio, ya lo veréis. Pues bien, mirad ahora esto. Es del 5 de enero. Ateos exigen a Trump que elimine Biblia, oración y Dios en discurso inaugural. Una organización atea envió una carta a Trump pidiéndole que elimine el tiempo de oración con los pastores durante la ceremonia. Y vamos a ver cómo precisamente el día 20 de enero sucedió todo menos esto. Todo lo contrario. Ha sido, según ya han llegado a dejar remarcado, la elección, no mejor dicho, la toma de presidencia de los Estados Unidos que ha sido más religiosa que nunca. Y ya veremos el por qué. Desde luego quedó claro, los ateos aquí no tuvieron nada que hacer. Y veremos qué implicaciones tendrá esto, porque las va a tener. Los ateos también pidieron que Trump elimine el tiempo de la oración del evento, que contará con el predicador y evangelista Franklin Graham, Paula White y otros. Además, otros líderes espirituales harán la lectura de la Biblia en la ceremonia de toma de posesión, como el cardenal católico Timothy Dolan y el rabino judío Marvin Ehr. Pues vamos a verlo esto después, precisamente, las imágenes de cómo estas personas estuvieron orando en la toma de presidencia de Donald Trump. Una vez más, los ateos iban a perder puntos aquí. ¿Y van a perderlos más? Ya veremos, porque la profecía habla en general de qué va a acontecer en Estados Unidos. Mientras tanto, también apareció esta noticia el día 6 de enero. Trump a Toyota, ¿construye la planta en Estados Unidos o paga el arancel de aduanas? El presidente electo carga contra el fabricante japonés ante la posibilidad de que invierta en México para montar coches que se venderán en Estados Unidos. Y no fue la única advertencia. Esto fue para Toyota, pero los otros fabricantes de vehículos también se sintieron bastante identificados y han empezado a tomar medidas para que ya no vaya todo tanto a hacerse en México, sino que se vuelva la cuestión en fábricas hacia el propio Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué está pasando? Lo que se llama o se conoce como proteccionismo. Blindar el país para que los productos se generen allí, los compren los de allí y si puede ser que además los exporten. Con lo cual, en teoría, todo esto va a repercutir en beneficio de los trabajadores, precisamente, de Estados Unidos. Esa es la política marcada y parece ser que ya va de lleno hacia ese camino. Pero mirad ahora, este es el próximo jefe de inteligencia de Estados Unidos escogido por Trump. Dan Coats, ex senador republicano, estará a cargo de supervisar 16 agencias de inteligencia estadounidenses, incluyendo a la CIA, la NSA y la DEA. ¿Y qué tiene de significativo este señor? Pues, si vamos a ver sus datos, ya vemos que era senador de los Estados Unidos de Indiana, mirad qué encontramos referente a su vida personal. Coats vive en Fort Wayne, en Indiana, y está casado con, etcétera, etcétera, representante de Indiana del Comité Nacional Republicano. Durante la campaña presidencial de 2016, respaldó a Donald Trump diciendo, realmente creo que la oficina cambiará a Donald Trump, creo que lo humillará y creo que incluso Donald será impulsado a recurrir a Dios para que lo guíe. Creo nuestro partido necesita dar una oportunidad a Donald Trump. Por tanto, ya vemos que es un hombre que parece muy creyente y que además habla como que Donald Trump debería ser o recibir humillación para recurrir a Dios para que lo guiara. Pero mirad qué más continúa ahora. Coats es miembro de The Fellowship, una asociación informal y altamente secreta de legisladores cristianos. Recibió el Gran Premio Hermanos y Hermanos Grandes de América, Charles G. Berwin, Premio de Logro de la Vida, en 2012. Él también frecuentemente dona la caridad y ha ayudado a jóvenes desfavorecidos. Una vez más, esa filantropía y esas ayudas que tienen tantos cristianos con recursos en Estados Unidos. Y lo interesante, ¿os habéis fijado? El Gran Premio pertenece a The Fellowship y es una asociación, dice, informal y altamente secreta de legisladores cristianos. Secreta, ¿eh? Vamos a ver datos al respecto porque lo que es conocido como la comunidad, que es una organización cristiana, vamos a encontrar qué datos aparecen que no tienen desperdicio. La compañía ha sido descrita como uno de los ministerios políticamente más bien conectados en los Estados Unidos. La comunidad evita la publicidad y sus miembros comparten un voto de secreto. El líder de la compañía, Dukoe y otros, han explicado el deseo de secretismo de la organización al citar admoniciones bíblicas contra las exhibiciones públicas de buenas obras, insistiendo en que no podrían abordar las misiones diplomáticamente sensibles si llamasen la atención pública. Fijaos que habla de misiones diplomáticamente sensibles, con lo cual una misión diplomática va mucho más allá normalmente del propio país y veremos que realmente así es. Pero además nos dice que votan con secretismo. ¿Y por qué? Porque teóricamente que nadie sepa lo que estás haciendo de beneficencia. ¿Para eso hace falta hacer votos de secretismo? ¿Os imagináis a cualquier cristiano de una iglesia que todo sea secreto, que no se pueda manifestar, ni que él pertenece a esa iglesia, por si hace actos de caridad? Suena extraño, como mínimo, ¿verdad? Suena excusa barata. Bueno, pues mirad qué más datos hay. Los participantes conocidos de la Fellowship incluyen funcionarios de alto rango de los Estados Unidos, ejecutivos corporativos, jefes de organizaciones religiosas y de ayuda humanitaria, y embajadores y políticos de alto rango de todo el mundo. Muchos senadores y congresistas de los Estados Unidos han reconocido públicamente que trabajan con la comunidad o se documenta que han trabajado juntos para aprobar o influir en la legislación. ¿Nos damos cuenta? Trabajan para influir en la legislación. O sea, que cristianamente, entre comillas, hacen sus tejemanejes para que las leyes vayan en consonancia a lo que ellos creen. Mirad qué más nos dice ahora. En la revista Newsweek, Lisa Miller escribió que, en lugar de llamarse a sí mismos cristianos, como se describen a sí mismos, se unen por amor común a las enseñanzas de Jesús y que todos los enfoques de amar a Jesús son aceptables. Bueno, pues una vez más ya nos da que pensar esto. Es amar a Jesús, allí ya entra todo. Bueno, mirad qué más nos dice. El reportero investigador Jeff Charlotte escribió un libro, La Familia, el fundamentalismo secreto en el corazón del poder americano, así como un artículo en la revista The Harper describiendo su experiencia, mientras que sirve como un interno en el fellowship. Opinó que la comunidad fetichiza el poder al comparar a Jesús con Lenin, Ho Chi Minh, Bin Laden, como ejemplos de líderes que cambian el mundo a través de la fuerza de los convenios que habían forjado con sus hermanos, entre comillas. Bueno, vaya comparativa, ¿no? Los prominentes cristianos evangélicos han descrito la comunidad como uno de los ministerios más, o más, políticamente bien conectados en el mundo. Fijaos, en el mundo, ¿eh? Michael Lindsay, ex sociólogo de la Universidad de Rice, que estudia el movimiento evangélico, dijo que no hay ninguna otra organización como la comunidad, especialmente entre los grupos religiosos, en términos de su acceso o influencia entre los líderes del país. También informó que los legisladores mencionaron a la comunidad más que cualquier otra organización cuando se les pidió nombrar un ministerio con la mayor influencia en su fe. Realmente vemos que son de muchísimo peso, ¿eh? La comunidad también tiene relaciones con numerosos líderes de gobiernos no estadounidenses. Lindsay informó que tiene relaciones con prácticamente todos los líderes mundiales, buenos y malos, y no hay muchas organizaciones en el mundo que puedan afirmar eso. El alcance de la comunidad en los gobiernos de todo el mundo es casi imposible de exagerar o incluso captar, dice David Kuo, ex asistente especial en la Oficina de Iniciativas Religiosas y Comunitarias de George W. Bush. Una vez más, queda claro que son un grupo de una gran fortaleza y de un gran poder a nivel internacional. Capaces de mover hilos donde haga falta, pero ya veis, incluso entre personajes considerados buenos y malos de la política internacional. Miremos qué más cosas hay. La fundación de la beca es la más conocida para el desayuno nacional de la oración, llevado a cabo cada año en el primer jueves de febrero en Washington. Por tanto, pensemos que el primer jueves de febrero en Washington Donald Trump va a participar de este mismo evento como está sucediendo cada año. Cada presidente de Estados Unidos pasa por esto. Primero sostenido en 1953, el acontecimiento ahora es atendido por sobre 3.400 huéspedes, incluyendo dignatarios de muchas naciones. El presidente de los Estados Unidos normalmente hace una dirección en el desayuno, siguiendo el discurso principal del orador principal. El evento es organizado por un comité de 24 miembros de los miembros del Congreso. Demócratas y republicanos sirven en el comité organizador y la presidencia alterna cada año entre la Cámara y el Senado. Pues ya vemos, hay alguien que es un orador principal y el presidente también toma función en todo esto. Mirad qué más datos hay. Pues un dato curioso al menos conocido por algunos adventistas, no por todos, y es que en 2013 precisamente el señor Ben Carson, director de neurocirugía pediátrica en el hospital John Hopkins, ahora ya está retirado, pero estuvo orando precisamente como el principal orador en ese lugar en 2013, en ese desayuno de la oración. Y diréis, bueno, ¿y qué? Ya sabéis que Ben Carson ha sido también nombrado dentro del gabinete de la presidencia del gobierno de Donald Trump. Se va a encargar del tema de viviendas con lo que esto implica respecto a las familias. Y es curioso que este cargo precisamente esté en manos ahora de uno llamado adventista. Digo llamado adventista porque un adventista de verdad no se pondría en estas cuestiones así, ni de casualidad. Y me pregunto, ¿qué deben opinar ahora los adventistas de Estados Unidos a ver al señor Ben Carson dentro de ese poder del gobierno de los Estados Unidos? ¿Estarán muy contentos? Si están muy contentos desde luego tienen un grave problema. Pues bien, terminando con esto que ya vemos de qué tipo de persona se está rodeando Donald Trump en todos los ámbitos, aparecen más noticias y aún no había tomado la presidencia. El muro en la frontera de Estados Unidos será apagado por México. El presidente electo de Estados Unidos ha vuelto a afirmar que el muro en la frontera de Estados Unidos será apagado por México. Sí, sí, no por Estados Unidos, por México. Y evidentemente esto trajo una vez más grandes problemáticas. Trump denuncia una caza de brujas en su contra. Ya sabéis que ha habido una gran campaña mediática de los medios de prensa, de televisión y demás contra él. Precisamente ya el día de la toma de presidencia hubo manifestaciones unas pacíficas otras violentas pero mirad qué llegó a pasar. Así ha calificado las acusaciones vertidas por las actuales autoridades norteamericanas contra Rusia. Ya sabéis que antes de su presidencia vino todo este tema de si Rusia había intervenido en las elecciones de Estados Unidos. Ha asegurado que los demócratas se sienten avergonzados por sus malos resultados en las elecciones del 8 de noviembre. Han atacado la Casa Blanca. Han atacado el Congreso. Somos como la capital del mundo para los hackers. Ha ironizado Trump. El magnate neoyorquino ha recordado que China hace relativamente poco tiempo se hizo con las identidades de 20 millones de personas pero nadie habla de esto. Las informaciones relativas a Rusia ha añadido suponen en realidad una caja de bruzas una caza de brujas política vinculada a los malos resultados electorales. Y veis hacia dónde vierte el punto de mira hacia China. Lo de Rusia queda por allí pero lo de China lo saca a la palestra. Una vez más estamos viendo por dónde van a ir las directrices. Y todo esto nos va a hacer pensar un común en las profecías de Daniel 11 versículos finales. Palestinos a Trump. El traslado de la embajada a Jerusalén es una declaración de guerra. Esto fue dicho el día 7 de enero. Y evidentemente ya sabemos que si eso sucede algo grave puede acontecer no sólo allí sino en todo el mundo. Y veremos hoy noticias al respecto. Tener una buena relación con Rusia es algo bueno no malo. Sólo gente estúpida o los tontos podrían pensar que es malo afirmó el presidente electo norteamericano Donald Trump. Bien fijaos que aquí se acerca más a Rusia y en cambio con China las cosas no las tenía precisamente en el mismo tono. Trump acepta que Rusia hackeó los ordenadores del partido demócrata en las elecciones. De repente hace un cambio y parece que acepta que eso llegó a acontecer. El futuro jefe del gabinete declaró que Trump acepta el hecho de que este caso en particular y no niega que hay entidades rusas detrás de estos hackeos. Bueno pues además nos añade el presidente electo de Estados Unidos cree que no hay pruebas de que el ciberataque afectará el resultado de los comicios. Eso fue una noticia anterior. Pues ya veis cómo pasan unos días y ahora de repente hay un cambio en su postura. Bueno pues veremos cómo las cosas se irán encarando hacia algún lugar por supuesto. Pero mirad ahora quién aparece en escena el Dalai Lama y qué dice con la presidencia de Trump comenzará una era de paz. El líder espiritual del Tíbet aseguró que el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump carga sobre sus hombros una gran responsabilidad por lo cual debe conformarse con la realidad. Cuando todavía era candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump se permitió hablar como le daba la gana pero ahora que ya fue elegido carga sobre sus hombros con una gran responsabilidad así que ahora debe conformarse con la realidad. Creo que no hay nada de qué preocuparse ha señalado en respuesta a una pregunta acerca del nuevo líder estadounidense. De acuerdo con el Dalai Lama Trump así como otros líderes mundiales no tienen otra opción. Si seguimos el camino de la violencia nos llevará a una guerra nuclear en la que no habrá ganadores todos perderán y sufrirán sin excepción sólo un loco puede aspirar a una guerra nuclear pero en una sociedad abierta es imposible. Pues ya veis también el Dalai Lama pronunciándose en toda esta cuestión y ya hemos visto cómo se mueve en qué ámbito y para quién trabaja el Dalai Lama. Lo hemos visto en otros temas por supuesto. Y atención ahora a esto. Franklin Graham Dios actuó en la elección de Trump no Rusia. El pastor respondió a las acusaciones del partido demócrata de Estados Unidos el cual dice que Donald Trump fue elegido con la ayuda de los hackers rusos. El evangelista Franklin Graham dijo que el presidente electo Donald Trump ganó las elecciones en 2016 porque actuó la mano de Dios y no los hackers rusos como el partido demócrata y varios otros grupos de oposición están apuntando. Graham que actualmente es presidente de la asociación evangelística Billy Graham que es su padre y el famosísimo Billy Graham diría yo en ámbitos religiosos protestantes y del grupo de ayuda internacional Bolsa del Samaritano fue seleccionado la semana pasada como uno de los seis líderes religiosos que asistirán al día de la inauguración toma de posesión presidencial de Trump con lectura bíblica y la oración el 20 de enero que fue el viernes y que todos pudimos ver en directo allí estaba precisamente el hijo de Billy Graham Franklin y mirad que más nos dice ahora por cierto recordemos como mostramos también como el padre de este señor tan ecuménico que ha sido movimiento para todas las denominaciones cristianas protestantes incluido adventistas por desgracia que han caído en esa trampa y que es masón recordemos masón también de un grado elevado bueno pues mirad que datos más aparecen ahora aquí en una entrevista concedida al sitio religion news service a finales de diciembre el pastor habló sobre su participación en la ceremonia y sugirió que la victoria de Trump fue una manera de Dios de proteger a los Estados Unidos mucho se ha especulado por los medios de comunicación y la administración de Obama sobre la posibilidad de que el gobierno ruso interfirió en las elecciones al invadir los mensajes del comité nacional demócrata creo que tal vez Dios ha permitido a Donald Trump que ganara esta elección para proteger a esta nación en los próximos años dando la oportunidad de tener algunos buenos jueces dijo el pastor que no apoyó oficialmente la candidatura de Trump o a la candidata demócrata Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos a pesar de los argumentos sobre Rusia de que si es culpable de interferir en la elección Graham dijo que el resultado probable muestra que Dios tuvo un impacto mucho más fuerte en el proceso electoral todo lo que sé es que Donald Trump tenía todas las de perder las elecciones dijo Graham pero el hecho de que estos estados tomaran la decisión dio lugar a este camino en mi opinión creo que fue la mano de Dios no fue la piratería informática Wikileaks o cualquier otra cosa agregó fue Dios en mi opinión y creo que su mano estaba trabajando creo que se les dio a los cristianos una nueva oportunidad pues ya veis esta es la opinión del señor Flanking Graham y nos está diciendo que todo sucedió así porque la mano de Dios intervinió está claro que Satanás puede mover las cosas y Dios es capaz de permitir que sucedan o no y veremos por qué ha permitido que todo esto aconteste otra cosa es todo lo que está diciendo él haciendo referencia a que es voluntad divina que sea esto porque así el país irá tan bien esto es otra cosa que nada tiene que ver Trump confirma a su yerno como asesor presidencial y desafía las leyes antinepotismo ya estuvimos hablando sobre su yerno ¿verdad? pues mira qué nos dice aquí el presidente electo nombra a Jared Kushner asesor en la Casa Blanca el nombramiento podría violar las leyes antinepotismo estadounidenses Kushner está casado con Ivanka Trump y es un empresario inmobiliario en Nueva York pues en definitiva esto quiere decir que como es pariente el yerno no debería estar en ese puesto pero van a arreglarlo para que pueda ser así vamos a hacer grandes cosas Trump negocia con Jack Ma la creación de un millón de empleos el presidente electo y el fundador de Alibaba se reunieron en Nueva York para dialogar sobre los planes de expansión de la empresa en Estados Unidos ya vemos cómo es subir él al poder aún no faltaban 10 días y ya se estaba moviendo el tema de generar empleos en Estados Unidos el fiscal general propuesto por Trump está dispuesto a decir no al presidente Jeff Sessions comparece ante el comité del senado que debe aprobar su nombramiento en una sesión interrumpida por protestas hubo protestas que fueron muy mediáticas precisamente pero él siguió como si nada se compromete a no investigar a Hillary Clinton es contrario a prohibir la entrada al país de musulmanes pero señala que algunas ideas religiosas pueden ser peligrosas para la seguridad ya veis que no solo es cuestión de musulmanes otras ideas pueden ser peligrosas atención a todas estas frases porque estas frases son las que al final irán desembocando en una cierta política que va a acontecer en Estados Unidos y que no podemos obviar porque va a afectar a algunos que ahora creen que estarán salvados porque todo esto parece funcionar de modo distinto que no va con ellos ya veremos Sesión también ha dicho que ha dicho que respetará la decisión de la Corte Suprema de aprobar los matrimonios homosexuales que es contrario a prohibir la entrada al país a musulmanes y que servirá de contrapeso a los posibles excesos del polémico Trump sin embargo sobre los musulmanes aclaró muchas personas tienen ideas religiosas que pueden ser peligrosas para la seguridad pública la sesión ha sido interrumpida en varias ocasiones por manifestantes que gritaron no a Trump no a un Estados Unidos fascista no al Ku Klux Klan en fin ya veis la pequeña imagen donde podéis observar las quejas que hubieron allí pues bien aún hay más aborrezco al Ku Klux Klan lo que representa y su odiosa ideología aseguró Sessions quien no se refirió en su declaración a las constantes interrupciones de los manifestantes el senador centró su discurso en la peligrosa tendencia de aumento del crimen que ha vivido Estados Unidos en los últimos años para mostrar el repunte de la criminalidad en Estados Unidos Sessions citó las últimas estadísticas del Buró Federal de Investigaciones el FBI que muestran un incremento de todo tipo de crímenes del 4% entre 2014 y 2015 periodo en el que los asesinatos subieron un 11% el mayor aumento desde 1971 evidentemente llegó toda una situación bastante extrema ya lo veis y ante esto hay que marcar pautas hay que hacer cambios es lo que está proponiendo mostrando estos datos se llega a un gran grado de corrupción pues hay que arreglarlo moralmente de algún modo si es confirmado como fiscal general del país Sessions se comprometió a procesar a los que violan repetidamente las fronteras de Estados Unidos perseguir los crímenes de armas de fuego y crear alianzas con los departamentos de policía locales para acabar con las pandillas y los cárteles de narcotráfico contra la inmigración también dijo algo Sessions también ha considerado que la llegada de millones de inmigrantes a Estados Unidos hace disminuir los salarios de los estadounidenses debido a su mano de obra más barata no creo que los estadounidenses quieran acabar con la inmigración pero creo que afecta a los salarios dijo una vez más ya vemos como todo esto puede tener repercusiones con los inmigrantes Trump designó a su yerno judío como consejero principal para Oriente Medio si antes hemos visto que ya le buscaba el cargo ahora además lo designa especialmente como consejero principal para Oriente Medio no es poco Kushner que renunciará a su sueldo durante su servicio en la administración Trump tiene intenciones después de centrarse en cuestiones de Oriente Medio y en los acuerdos comerciales ya sabéis que él es un magnate también del mundo inmobiliario y ahora dice que no cobrará nada porque trabajará para el país bueno es una forma de solucionar lo de los cargos de parentesco bueno Donald Trump también dice que no iba a cobrar nada el futuro secretario de defensa de Estados Unidos afirma que la capital de Israel es Tel Aviv curioso porque por un lado vemos como Donald Trump dice que tiene que ser el que Jerusalén porque allí quiere pasar la embajada pero el futuro secretario de defensa de Estados Unidos afirma que la capital de Israel es Tel Aviv bueno pues ya veremos cómo termina toda esta cuestión porque vamos a ver más noticias al respecto Estados Unidos no ha reconocido oficialmente a Jerusalén como capital del país a pesar de que Israel así lo reclama debido a que el derecho internacional considera la ciudad dividida Israel afirma que Jerusalén es la capital del país mientras que Palestina reclama que Jerusalén este sea su capital una vez se cree como estado ya ves Jerusalén este de hecho el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas envió una carta a Trump en la que le pide que no traslade la embajada estadounidense advirtiendo de las consecuencias destructivas para el proceso de paz voces como las del secretario de estado saliente John Kerry han alertado del peligro de este gesto porque provocaría una explosión una tremenda explosión en la región no sólo en Cisjordania Israel sino en toda la región John Kerry lanza una advertencia en esta cuestión a tener en cuenta porque ya sabemos que esa situación es de polvorín una pequeña chispa y ya sabéis lo que llega a pasar y parece ser que nos está preparando Trump invita a los líderes de los asentamientos a su investidura presidencial por si fuera poco parece un desafío pues sí también los invitó allí los líderes de los asentamientos en Israel y algunos de ellos también precisamente en la parte este bueno pues mirad aún hay más París sería una provocación si Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén estamos por el día 15 de enero aún faltaban 5 días para la toma de presidencia el ministro francés de exteriores Jean-Marc Irol advirtió de que sería una provocación que Estados Unidos trasladase su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén como ha amenazado con hacer el futuro presidente Donald Trump sería una provocación de consecuencias extremadamente duras aseguró el jefe de la diplomacia Gala que hoy presidió en París una conferencia sobre el proceso de paz en Oriente Medio que reunió delegaciones de más de 70 países y organismos internacionales en ausencia de israelíes y palestinos recordemos que se hace esa conferencia para esa situación de ese lugar y los principales implicados no van ni israelíes ni palestinos la conferencia de París que reunió a más de 70 países y organizaciones internacionales aunque no a israelíes y palestinos pidió a las dos partes que retomen las negociaciones para la búsqueda de una solución al conflicto con la base de la creación de dos estados el encuentro en el que participaron los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU Francia Reino Unido Estados Unidos Rusia y China constató la degradación de la situación en el terreno y urgió a que se busquen cauces para el diálogo Herald que se mostró convencido de que Trump no cumplirá su amenaza y recordó que otros presidentes de Estados Unidos ya plantearon ese traslado que finalmente no cumplieron pidió al estadounidense evitar todo acto unilateral que complique la situación creo que Trump no podrá hacerlo cuando eres presidente de Estados Unidos en una cuestión como esta no se pueden tener posiciones tan duras y unilaterales hay que buscar la forma de crear las condiciones para la paz dijo el ministro francés consideró que la situación sobre el terreno es urgente y que el proceso de paz está en un punto muerto que amenaza con enquistar la situación el avance de la construcción en los asentamientos y la creciente violencia manifestada en el reciente atentado de Jerusalén ponen de manifiesto para Irol que hay que actuar con prontitud para relanzar la negociación en este sentido el jefe de la diplomacia francesa aseguró que lo antes posible se reunirá con su nuevo homólogo estadounidense para avanzar de forma conjunta en los asuntos de la agenda internacional lo haré con franqueza y amistad dijo el ministro francés que reivindicó la independencia de su país en los asuntos internacionales o sea que francia va por libre en temas de asuntos internacionales dice bueno más cosas donald trump ataca la gestión de los refugiados de merkel y cree que el brexit será un éxito manifestaciones contundentes a su juicio cometió un error catastrófico al haber dejado entrar en el país a todos esos ilegales trump respalda además la decisión del reino unido de abandonar la unión europea y cree que más países seguirán ese camino porque las personas los países quieren su propia identidad y no desean en su opinión que vengan desde fuera a su territorio para destrozarlo trump subraya que reforzará los controles fronterizos en eeuu y no descarta que los europeos puedan verse afectados dejando claro que no actuará como alemania no queremos que venga gente de siria que no sabemos quién es añade tras recordar que la unión europea fue creada en parte para enfrentarse comercialmente a eeuu afirma que para él es indiferente que los europeos estén unidos o separados bien pues son unas declaraciones muy precisas de toda la política tal como la iba a marcar y aún ha habido más trump que tomará posesión del cargo el próximo viernes se ha referido además a la salida del reino unido de la unión europea y ha asegurado que otros países seguirán a los británicos por ese camino pues aún va añadiendo más cosas en ese sentido ha asegurado que reino unido votó a favor del brexit porque querían defender su propia identidad y ha argumentado que al final será algo estupendo así ha apelado a la relación especial que mantienen eeuu y reino unido para que londres vete cualquier resolución perjudicial para israel que se presente en el consejo de seguridad de la onu antes de su llegada a la casa blanca fijaos como ahora si alguna vez parecía que había una cierta tensión entre eeuu y reino unido todo eso se ha desmoronado drásticamente con donald trump en la presidencia y la nueva premier británica teresa may llegan a unos acuerdos y tiene que ver si brexit salen inglaterra de la unión europea pero además acuerdan que no van a tomar una resolución en la onu contraria a israel curioso si no supiésemos todo lo que ha habido de sociedades secretas en unión unos con otros para mover toda esa cuestión no entenderíamos nada trump nombrará a kushner para mediar en el acuerdo de paz en oriente medio pero eso que hemos visto antes aún nos da algún detalle más aquí trump también instó a gran bretaña a vetar cualquier tipo de resolución en el consejo de seguridad que sea crítica con respecto a israel y repitió sus críticas contra el presidente saliente barack obama por su manejo en el acuerdo nuclear con irán informa the times of london el acuerdo nuclear con irán que israel tanto está apretando para que se vuelva hacia atrás sobre ese acuerdo trump lo cita y como no en conjunción con gran bretaña ahora terminará habiendo problemas en irán todo apunta que sí el presidente electo ha indicado que ve a kushner en un rol clave para la diplomacia futura en el oriente medio destacando que será muy bueno en eso quiero decir que conoce la región también conoce la región conoce la gente y conoce a los actores explicó trump recordemos que él es judía pero mira también a quien quería elegir donald trump una asesora presidencial nominada por trump declina al puesto tras ser acusada de plagio iba a ser asesora del presidente en el consejo de seguridad este lunes anunció que tras pensárselo mucho declinaba al puesto tras ser nominada la cnn denunció varios casos de plagio en un libro y varios artículos con lo cual ya os podéis imaginar como terminó todo y en definitiva ante esas denuncias pues se retiró bueno estamos viendo que se está rodeando de unas personas bastante peculiares en este caso ya saltó la alarma de un modo claro holand responde a trump que la unión europea no necesita consejos merkel esperará a la investidura el presidente de francia asegura que la otan no está obsoleta porque esto es lo que dijo donald trump merkel elude a ver hacer comentarios sobre las críticas del presidente electo queda esperando a ver qué acontecería cuando trump tome posesión de su cargo y aún no es el caso claro que cooperaremos con el nuevo gobierno estadounidense y entonces veremos qué tipo de acuerdos podemos conseguir la canciller sí que quiso expresamente deslindar la cuestión de los refugiados y de su existencia en relación con la guerra civil en siria del repunte del terrorismo islamista en europa la lucha contra el terrorismo agregó merkel es de hecho una de las cuestiones que tiene que afrontar conjuntamente la unión europea en el siglo 21 junto con otros asuntos como la seguridad de las fronteras exteriores la mejora de la seguridad interna la puesta en marcha de un mercado digital común y la creación de puestos de trabajo nosotros los europeos tenemos el destino en nuestras propias manos aseguró la jefa del gobierno alemán y alguien se lo cree esto alguien cree que los europeos tenemos el destino en nuestras propias manos evidentemente dios es el que tiene el destino de todos en sus manos pero aparte de esto todos sabemos que desde la segunda guerra mundial el plan Marshall también en España y lo mismo de modo distinto fue pasando en los países europeos liberados por Estados Unidos eso pasa factura y en consecuencia no está el destino de Europa precisamente en manos de los europeos lo hemos visto continuamente pueden haber momentos que parece que pero ya sabemos a quien está sometido y no solo esto hay otro gran poder que mueve los hilos detrás de la escena europea es señores del Vaticano bien pues sabiendo esto evidentemente no es tan simple esa declaración va mucho más allá lo que en verdad hay que ella no nos dice el FMI advierte de las guerras comerciales que traería la política proteccionista de Trump pueden ser destructivas las naciones acabarán entendiendo que no les interesan porque pueden ser contraatacadas dice el organismo el FMI advierte que el vuelco hacia plataformas de políticas aislacionistas y el proteccionismo son un riesgo negativo para la actividad mundial ante la creciente desigualdad el organismo pide distribuir beneficios más ampliamente y ayudar a los perjudicados por la apertura del comercio el crecimiento de la economía española será del 2,3 del PIB en 2017 y del 2,1% en 2018 una y dos décimas más que su última predicción del otoño ya veis siguiendo esto parece que todo va a ir viento en popa toda vela pero a su vez el FMI el FMI advierte si se hace ese proteccionismo por parte de Estados Unidos y también otros pueden llegar a hacer lo mismo la actividad mundial puede quedar gravemente afectada el tema de comercio internacional bolsas incluidas y tantas cosas más en consecuencia ¿qué puede venir? pues que Estados Unidos salga ganando con ese proteccionismo pero los otros países se hundan ¿y eso a quién va a beneficiar? ya lo sabemos ¿no? ¿y quién tendrá que pasar por el aro? es evidente pues bien pensando en todo esto ya vemos vemos un poco hacia dónde va toda esta cuestión y lo que puede esperarnos en estos próximos años pero atención también a esto si antes hemos visto el tema católico apoyando a Trump y también grupos cristianos 250 líderes evangélicos van a Washington para defender a Israel ellos apoyan la decisión del presidente de Trump de cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén representando a los evangélicos de diversas denominaciones ellos recalcaron que no aceptan las recientes decisiones de las Naciones Unidas que ignoran las relaciones históricas de los judíos con su capital eterna y el monte del templo también se quejan de la postura de Obama que clasifica junto con la ONU los asentamientos en Judea y Samaria como territorio palestino ocupado el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu llamó a la decisión de Estados Unidos de vergonzosa y la CUFI se hace eco de ello el pastor John Hagi fundador del ministerio dijo a principios de esta semana hay millones de cristianos sionistas que están enojados con el trato que el gobierno de Obama dio a Israel vamos a hacer oír nuestra voz en ambas cámaras del congreso ya sabéis que John Hagi es una persona muy conocida dentro del mundo evangélico en Estados Unidos y de peso y ya veis ya lo dice hay millones de cristianos sionistas que apoyan que el Estado de Israel esté allí y no solo esto sino que trabajan porque creen que el Mesías debe aparecer allí y en consecuencia además debe haber algo en esa situación el tercer templo de Jerusalén y todos juntos van a alabar al Señor o sea que están trabajando para la venida del anticristo no del sistema papal que ya lo es sino por antonomasia cuando va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús viniendo como el Mesías trabajan para esto y millones de cristianos por malinterpretar las profecías caen de lleno en el gran engaño mirad que más nos dice citando varios versículos de la Biblia se hizo hincapié en que ningún hombre o nación puede anular las promesas de Dios por lo que estamos del lado de Israel y el pueblo judío es interesante porque hay judíos que incluso están en Israel judíos de creencia que llevan un atuendo diferente gris respecto a los otros que vemos con sombrero negro y demás que son judíos pero que están en contra del estado de Israel porque dicen que eso no es voluntad divina hay unos cuantos pero normalmente no son tan mediáticos como los otros ni abundan tanto pero a ver los haylos y en cambio estos no son apoyados por el mundo evangélico ¿por qué será? mirad que más nos dice las dos medidas que la Cufi apoya se presentaron en el Congreso y en el Senado por el Partido Republicano una de las denuncias es la decisión de la seguridad de la ONU contra Israel y la otra pide cortar por la mitad los fondos de seguridad para todas las embajadas de Estados Unidos y que la embajada sea movida a Jerusalén esto es lo que ellos apoyan promesa de campaña de Trump del cambio de embajada fue defendido por el nuevo embajador estadounidense en Israel David Friedman él es judío y un abogado de renombre que tiene un historial de alienación con el gobierno de Netanyahu Friedman ha expresado su deseo de trabajar para mantener la alianza con Israel voy a trabajar sin descanso para fortalecer el vínculo inquebrantable entre nuestros países y promover la causa de la paz en la región y espero hacer eso de la embajada de Estados Unidos a la capital eterna de Israel Jerusalén dijo en su primera entrevista después de su nombramiento bien pues ya veis la pauta parece muy claramente definida y antes hablábamos del tema Gran Bretaña Estados Unidos pues Gran Bretaña rechaza firmar la declaración de la cumbre de París no van ni israelíes ni palestinos el proceso de paz tambaleándose y eso de aprobar resoluciones contra Israel pues Gran Bretaña dice como que no y ya veis Donald Trump estaba a punto de coger la presidencia vamos a seguir apoyando los esfuerzos para mejorar las condiciones en el terreno que permitan que se reanuden las negociaciones y esperamos poder trabajar con las partes la nueva administración de Estados Unidos y otros países representados en esta conferencia para hacer progresos en 2017 y después agregó el vocero la sorprendente declaración parece alinear la posición de Londres con la del gobierno de Jerusalén Israel ha repetido que el evento es un ejercicio inútil que hará que la paz sea más difícil ya veis Israel alineado con Gran Bretaña alineado ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos y ya sabéis quien une todo esto no es solo una creencia si unos son judíos y otros no no detrás es las sociedades secretas no olvidemos esto porque es lo que hace la conjunción entre todos esos poderes religiosos no olvidemos nunca eso y estaba profetizado que así sería y lo estamos viendo porque son quienes mueven los gobiernos estos por detrás la conferencia convocada en París es una reunión inútil aseveró el primer ministro Benjamin Netanyahu su objetivo es tratar de forzar los términos sobre Israel que chocan con nuestras necesidades nacionales por supuesto que empuja la paz más lejos porque endurece las posiciones de los palestinos y también los aleja ellos de las negociaciones directas sin condiciones previas según los reportes de la prensa británica Londres se negó a enviar una delegación de alto nivel a la conferencia de París para aplacar al presidente electo Donald Trump quien de acuerdo con los informes desaprobó también la cumbre por tanto esa cumbre le sirvió más bien de poco y Trump vuelve a decir el muro con México tendrá una tremenda hermosa y gran puerta todo el mundo estará contento evitaremos la entrada de drogas y de personas que en algunos casos hacen mucho daño ha indicado el magnate era el día 18 y ya os podéis imaginar el revuelo para México y para el resto de los países latinoamericanos pero ahora ya nos vamos a adentrar en algo que tiene que ver o tendría que ver precisamente con el momento de la toma de presidencia Trump jurará el cargo con dos Biblias al mismo tiempo ¿cuál es el significado de esto? una de ellas perteneció a su madre mientras que la segunda es una historia perdón una histórica Biblia con la que fue juramentado Abraham Lincoln hace 156 años mirad que nos dice aquí Donald Trump se convertirá en el presidente número 45 de Estados Unidos este viernes 20 de enero cuando jure a su cargo sobre dos Biblias que escogió una era de su madre mientras que la otra fue usada por el expresidente Abraham Lincoln el presidente electo Trump se siente honrado de colocar su mano sobre unas Biblias que tienen un significado especial tanto para su familia como para nuestro país declaró en un comunicado Tom Barra jefe del comité de investidura presidencial es curioso que sea el presidente número 45 4 y 5 9 y 9 significa juicio bueno ahí queda ¿por qué dos Biblias? los presidentes de Estados Unidos colocan su mano sobre una Biblia en el momento de ser juramentados por una larga tradición que comienza con el primer presidente del país George Washington hacerlos hacerlos sobre dos Biblias una encima de la otra no hace más que añadir simbolismo a la inauguración Trump recibió la Biblia de su madre en 1955 como regalo por su graduación en la escuela primaria su portada tiene inscrito el apellido del presidente electo la otra Biblia además de haber sido utilizada para la juramentación de Lincoln hace 156 años fue una de las escogidas por Obama por ese mismo motivo en sus dos tomas de posesión además de la importancia para la historia del presidente que abolió la esclavitud en el país no está claro qué otro motivo hizo que Trump eligiera la Biblia de Lincoln la relación del magnate con la figura del decimosexto presidente de Estados Unidos no ha sido del todo positiva luego que Arnold Schwarzenegger usara precisamente una cita de Lincoln en una confrontación con Trump el famoso culturista y actor pues aparte de político ¿qué quiere decir todo esto? ¿por qué utilizó o iba a utilizar esas dos Biblias una sobre otra en ese juramento? fijaos la primera tiene que ver con su madre por tanto es una cuestión de familia el peso de la familia que tendrá en su mandato por tanto ¿hacia dónde se va a encarar el mandato de Donald Trump? como no hacia la familia y ya hemos visto todo el proceso hasta llegar a esta conferencia como va todo por aquí pero además la de Abraham Lincoln y es curioso Obama la elige porque claro es el libertador de la esclavitud pero por las referencias que está dando Trump muchos tienen la sensación de que va a ser todo lo contrario porque utiliza la Biblia de Lincoln ya veremos a qué partido pertenecía a Lincoln el mismo que el de Trump puede haber alguna otra connotación detrás porque pasó Lincoln lo recordáis pasó por la guerra de secesión de los Estados Unidos y además fue asesinado por un jesuita bueno pues es algo a tener en cuenta tendrá que ver algo también de todo esto en dar peso a quien está también trabajando por detrás a favor de Donald Trump los propios jesuitas veremos atención ahora a esto porque sinceramente tiene su gracia y vaya gracia un vídeo muestra a Donald Trump participando en culto de adoración en iglesia Donald Trump asistió a un culto de adoración de una iglesia evangélica afroamericana donde cantó aplaudió oró y dio un breve discurso de unidad a la audiencia Trump participó del culto de la iglesia Great Faith Ministries International en Detroit Michigan el 3 de septiembre del 2016 por tanto ya veis que esto ya tiene bastantes días el vídeo de ese suceso fue publicado en Youtube por la cadena CNN en el vídeo se aprecia a Trump sonriendo aplaudiendo y balanceándose con la música al ritmo del coro y cantando junto con la gente a su alrededor convertirme en el candidato del partido de Abraham Lincoln os dais cuenta ha sido el mayor honor de mi vida dijo él en esa oportunidad el actual presidente electo por el partido republicano por tanto el mismo partido dice de Abraham Lincoln que dijo claramente que la situación de Estados Unidos era peligrosa precisamente por los jesuitas que son los que generaron la guerra de secesión y después fue asesinado mira que cosas por los mismos suena irónico ¿no? ahora ¿quién está en la presidencia de ese mismo partido y del mismo país en general? pues alguien que está del lado también del catolicismo y si tenéis dudas de cómo los jesuitas iban a querer minar Estados Unidos mirad lo que presentamos sobre la verdadera historia de los jesuitas con datos históricos inapelables aunque a muchos no les guste no me los he inventado yo son datos históricos y ahora están consiguiendo los objetivos de los cuales Abraham Lincoln y otros ya estaban advirtiendo en su tiempo que era el gran peligro para los Estados Unidos y hemos llegado de lleno prácticamente a ello una vez más recordemos Timothy Dolan y los golpes de codo hacia Donald Trump mirad ahora como además añade es el legado que espero me permita construir el futuro del partido pero más importante aún el futuro del país y después de decir todo esto respecto a Abraham Lincoln aún añade todo esto la comunidad afroamericana sufre de discriminación y hay muchos errores que se han cometido aún deben corregirse y tiene que hacerse bien con lo cual está uniendo la Biblia que él iba a ostentar para la toma de presidencia de Abraham Lincoln con la cuestión comunidad afroamericana no la discriminación etcétera etcétera os dais cuenta se está vinculando plenamente a esto después dijo siempre apoyaré a la iglesia y defenderé el derecho a la libertad de adorar sin restricciones estoy aquí hoy para escuchar su mensaje y espero que mi presencia aquí ayude a que su voz llegue a nuevas audiencias en nuestro país por tanto su mensaje totalmente entre comillas cristiano de apoyo desde lo que podría llegar a ser como presidente de ese país y lo ha sido después esto era de septiembre lo está siendo y parece ser que aún lo será dando muestras de que esa división entre iglesia y estado se va a dinamitar en fin tiempo al tiempo pero ahora viene la parte graciosa Donald Trump bailando en culto de adoración en iglesia sabéis a mí sinceramente me recuerda algún episodio de alguna serie cómica en que aparece algún personaje que va a una iglesia y como no está habituado a ir a iglesias pues a la hora de seguir lo que allí se hace lo hace un poco como puede pues bien mirad bien este vídeo porque realmente no tiene desperdicio negaréis que como venimos resulta gracioso y evidentemente ya veis las formas de adoración que tienen en muchas iglesias que no toca adorar así pero es donde la mayor parte de gente cristiana en la actualidad cree que se debe adorar bueno una vez más Donald Trump parecía como un pez sacado fuera del agua en el tema religioso pero evidentemente ya vemos como todo su discurso va muy encarado a lo religioso mirad ahora lo que va viniendo detenido en Miami un hombre que amenazaba con matar a Trump en la toma de posesión pues al final no pasó nada muchas personas especularon que Trump iba a ser asesinado antes de la toma de posesión pero no sucedió incluso hubo una falsa amenaza de bomba parece ser pero esto no es todo porque curiosamente han habido algunas personas muy profetas ellos entre comillas cristianos que decían que no llegaría a tomar la presidencia de Estados Unidos pues una vez más como siempre si un profeta profetiza algo y no ocurre pues vaya profeta de risa un profeta que no viene de parte de Dios y evidentemente si eso sucede así sería bueno que las personas en vez de seguir a estos profetas se dedicara a leer la Biblia de verdad a conocer las auténticas doctrinas y a saber distinguir entre los auténticos profetas de Dios y los que no y dejarse y apartarse de gente así porque como sigan con ello no van a ir precisamente al reino de Dios sino a todo lo contrario el hombre identificado dice aquí como Dominique Joseph Pupolo de 51 años fue arrestado el martes después de que colgaron un vídeo en el que decía esto es el 16 de enero de 2017 estaré en la inauguración y mataré al presidente Trump presidente electo hoy y según informes judiciales Pupolo ha comparecido este miércoles en un tribunal de la localidad de Miami donde la jueza Mindy Glaser ordenó una evaluación mental del detenido el abogado de Pupolo indicó en la vista judicial que su cliente es un enfermo psíquico que dice actuar en nombre de Jesucristo bien ya solo faltaba una cuestión así personas que dicen que actúan en nombre de Jesús para hacer auténticos disparates y esto no termina ya lo veis unos en nombre de Alá otros en nombre de Jesús y y que hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere bueno pues esto da que pensar recordar las palabras de antes que hablaban de un poco de los peligros de personas con creencias religiosas que hay que ir con cuidado todo todo va llevando a un fin no olvidemos eso y al final los que tengan una creencia de verdad en lo que Dios quiere van a tener problemas porque van a ser considerados como toda esta cuestión contraria y mala y no estoy diciendo que haya que atentar contra nadie por favor Trump ya tiene un lema para su campaña presidencial del 2020 2020 pues prácticamente es cuando puede ser reelegido el presidente electo de Estados Unidos ha revelado un nuevo eslogan que continuará la idea de la frase que ha conquistado a sus seguidores en la campaña de 2016 el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha revelado en una entrevista al diario estadounidense The Washington Post publicada este miércoles el nuevo eslogan que ha creado para su campaña presidencial del 2020 ya veis tiene claro que va a llegar a ese tiempo y que puede llegar a volver a ser reelegido como presidente el lema cuál es mantén América grande un signo de exclamación anunció el futuro inquilino de la Casa Blanca durante la entrevista Trump pidió que uno de sus abogados registrase la frase con y sin signo de exclamación para reservar el derecho de su uso en la próxima campaña Trump indicó que tuvo la idea de un eslogan actual haz América grande de nuevo a finales del 2012 tras la derrota del partido republicano en las presidenciales de esta manera el nuevo lema pretende reflejar los logros que según Trump tendrá lugar en Estados Unidos durante su mandato o sea que durante su mandato América va a ser grande de nuevo curiosamente el lema presentado por el futuro líder norteamericano coincide con el de la película de acción y terror estadounidense titulada La purga al menos se tituló así en España cuyo argumento se remontaría a la campaña presidencial en Estados Unidos la reacción en las redes sociales hacia el lema no se ha hecho esperar como era de esperar por supuesto curioso que haya elegido ese mismo lema y si recordáis la película de la purga la presentamos también en noticias de actualidad y vaya argumento que tenía la peliculita en sí bueno también es interesante la foto que podéis observar aquí sobre Donald Trump que han puesto donde se le ve sujetando algo no sé si es un montaje porque ya veis que sujeta la pirámide que aparece en el billete del dólar pero en grande no sé si es un montaje o no lo ignoro pero desde luego acertado la cuestión sí que es por su simbología con todo lo que implica Ivanka y Jared pueden montar en coches en la inauguración en sábado en el sábado ellos son judíos los dos Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner han recibido una exención rabínica para montar en un coche después de la inauguración de Donald Trump el viernes según un nuevo informe la pareja es judía ortodoxa y según la ley judía la conducción o la conducción en automóviles está prohibida en sábado que comienza el viernes al atardecer a la puesta de sol pero en un principio de la ley judía llamado Pikuak Nefesh dice que la regla puede ser quebrada en situaciones que amenazan la vida informó el diario Forward Mark Zell presidente del partido republicano en Israel dijo que la pareja había recibido permiso especial de un rabino para usar un vehículo debido a problemas de seguridad informó la radio Colbarama no sería la primera vez que Kushner rompió el sábado desde la carrera presidencial de su suegro después de un clip de audio de Trump jactándose de que podría agarrar a las mujeres por el pip surgió Kushner se reunió con el presidente electo en un sábado para encontrar una manera de manejar el escándalo Ivanka Trump quien se convirtió al judaísmo para casarse con Kushner describió a su familia como muy observadora en una entrevista de 2015 con Vogue Magazine observamos el sábado dijo de viernes a sábado no hacemos otra cosa que pasar el rato juntos es algo asombroso cuando estás tan conectado para firmar realmente una vez más sale que son judíos y ortodoxos a tal punto que llegan a ese extremo que coger el coche para conducir en sábado aunque sea hasta unas cuantas calles más para allá no se puede hacer es considerado un trabajo y que han tenido que hacer pedir un permiso a un rabino que pasa que cada uno no tiene su conciencia y la libertad para hacer y dejar de hacer bueno pues está marcando pautas muy claras lo curioso de todo esto es que están hablando del sábado y lo están ensalzando pero ya sabemos que algo va a acontecer al final para que todo ese culto que se dedica a Dios en sábado que verdaderamente es tan maravilloso como expresa ella y más y los que guardamos el sábado no siendo judíos lo sabemos de sobra la bendición que eso implica tal como Dios prometió algo va a acontecer para que al final la gente se desplace también de guardar el sábado a guardar el domingo y eso es profecía y va a suceder entre adventistas muchos muchísimos y va a suceder también en Israel y con los judíos en general tengamos eso presente porque los fieles al final que guarden el sábado van a quedar pocos poquísimos mirad que más no he olvidado la promesa de trasladar la embajada a Jerusalén una vez más ese apoyo continuo de Trump a esta cuestión y como no a Israel y mirad de quien se está vinculando en su gobierno de su yerno judío de su hija judía convertida al judaísmo todo es presión para fortalecer a Israel con todo lo que esto va a implicar a nivel internacional el presidente electo norteamericano Donald Trump le dijo al diario Israel Hayom que tiene intenciones de cumplir su palabra y trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén Trump manifestó claramente no lo he olvidado al referirse a la promesa hecha durante su campaña electoral el diario le preguntó durante un evento para diplomáticos y miembros de la nueva administración en Washington si no se ha olvidado de su promesa concerniente a la embajada en Jerusalén a lo que Trump respondió por supuesto recuerdo lo que dije sobre Jerusalén sabes no soy una persona que rompe las promesas añadió el magnate neoyorquino según el periódico pues sabes que quiere decir esto que lo que ha estado diciendo en campaña según lo que él comenta aquí lo va a cumplir preparaos porque verdaderamente puede venir una situación a nivel mundial en estos próximos tiempos como la que está profetizada cuidado porque el momento se está acercando y esto no es alarmismo es mostrar las evidencias y compararlas con la profecía bíblica ya nos podemos ir preparando todos el tiempo se acaba y si Jesús regresa en 2031 tal como está previsto que suceda claramente todo esto debe ir aconteciendo en breve porque irá marcando las pautas de ese retorno de Cristo es más va a marcar las pautas de lo que va a acontecer todo hasta llevar a que venga Satanás haciéndose pasar por Jesús antes de que venga el auténtico Jesús con todo lo que va a acontecer en el mundo en consecuencia preparémonos todo se está acercando Donald Trump no contará con ningún hispano en su gabinete es el primer gobierno sin latinos en casi tres décadas no me extraña que tantas personas latinoamericanas me escriban y comenten en muchos lados que están pensando en marcharse del país de Estados Unidos porque ven un panorama un poco extraño para ellos allí bueno veremos que termina sucediendo pero desde luego hay algo que ya da que pensar como mínimo sobre todo tantos chicos jóvenes que hay allí que ya dejan de hablar incluso hasta su propio idioma español porque se sienten tan americanos y quieren ser tan norteamericanos porque ya son americanos porque muchos vienen de lo que es Latinoamérica en general que hablar español pues que como queda un poco en desfase bueno es lógico que si vas a un lugar te adaptes al lugar y aprendas la lengua del lugar etcétera etcétera pero desde luego que se haga porque siendo norteamericano eres el rey del mambo y siendo lo otro eres un tercer mundista pues tampoco y sobre todo viendo cómo va el panorama pero en fin cada uno decide por sí mismo pero un poco de inteligencia nunca viene mal por supuesto ¿quién es la nicaragüense que Trump nombró en un puesto clave? el nuevo presidente de Estados Unidos sumó a Ellen Aguirre Ferré de ascendencia nicaragüense a su núcleo de trabajo más cercano dentro del gabinete no es bien bien del gobierno pero trabaja completamente cercana y es curioso esta sí que es hispana o latina cuando Aguirre Ferré trabajaba para Bush llegó a acusar a Trump de perro callejero y de no representar los valores del partido republicano sin embargo cuando se hizo cargo de las tareas de prensa del CNR cambió su discurso por este motivo fue muy criticada sobre todo por su ascendencia hispana mi punto de vista personal no es lo que está en juego hoy en día lo que está en juego hoy en día es el futuro del país declaró en aquel entonces Donald Trump es una persona que se compromete a trabajar y hacer todo lo posible por el bien de la mayoría agregó la periodista nacida en Miami con 25 años de trayectoria es curioso que fácil se va cambiando de opinión luego justificaciones en fin falta saber qué piensa realmente de toda esta cuestión pero sorprende que Trump habiendo oído estas cosas sobre él la coja en su gabinete es siempre quizás lo que se manifiesta públicamente lo mismo que hay en verdad por detrás política ya lo sabéis la política es lo que es y tantas veces tan pésima y mirad en este artículo que aparece hablando sobre esta mujer de Anastasio Somoza Donald Trump Helen Aguirre Farré y qué es esto pues hay alguien que recoge datos de precisamente quién era su padre y qué vinculación hay con precisamente mandatarios que bueno muy bien considerados en este mundo no están podéis leer los datos desde luego es sorprendente esto no quiere decir como dice el propio autor de este artículo que que la hija esté en la misma consonancia pero después de ver ciertas cosas que aquí aparecen da que pensar bueno ahí queda esto mientras tanto el mal gesto de Trump para obligar a hablar en público a Melania dio mucho que hablar todo esto porque una vez más esa forma de proceder de Trump a veces medio graciosa pero a veces un poco ya sabéis cómo respecto al tema de mujeres como ha sido tantas veces criticado pues mirad en el vídeo qué pasó vale la pena verlo ya veis ella parece ser que no es muy dada a querer hablar en público y al final pues sí o sí tiene que hacerlo bueno ya sabéis que el papel de primera dama lo ostenta ella pero todo apunta que el peso verdaderamente lo va a llevar la hija del propio Trump Ivanka mirad ahora todo esto ahora viene el discurso completo de la toma de posesión de Donald Trump ya llegamos al día 20 de enero y vamos a destacar lo importante juntos podremos determinar el curso de Estados Unidos y del mundo en los años venideros enfrentaremos retos enfrentaremos dificultades pero cumpliremos nuestra tarea ya vemos en cara todo hacia Estados Unidos y el mundo entero sin embargo la ceremonia de hoy tiene un significado muy especial porque hoy no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro sino que estamos transfiriendo el poder de Washington DC y devolviéndoselo a ustedes el pueblo estadounidense esta frase tiene mucho más peso que solo una cuestión de economía y ya está porque esto tiene un indicio que no podemos obviar y que vais a ver qué relación tiene con la cita que tenemos preparada para el final del tema de hoy sinceramente recordad esto y comparad con lo que vais a ver al final el pueblo estadounidense transfiriendo el poder al pueblo y el pueblo que hace cuando tiene el poder habla dirige o quiere que los gobernantes tomen las pautas que el pueblo quiere tener esto presente lo que realmente importa no es que partido controla nuestro gobierno sino si nuestro gobierno está controlado por el pueblo una vez más el 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió en el gobernante de esta nación nuevamente en el centro de este movimiento se encuentra una convicción fundamental que una nación existe para servir a sus ciudadanos todo va en consonancia con lo mismo los estadounidenses quieren grandes escuelas para sus hijos vecindarios seguros para sus familias y buenos empleos para sí mismos estas son las demandas justas y razonables del público honesto pero para muchos de nuestros ciudadanos existe una realidad diferente las madres y los niños atrapados en la pobreza en nuestras zonas urbanas fábricas oxidadas esparcidas como lápidas por todo el paisaje de nuestra nación un sistema de educación con mucho dinero pero que priva de conocimientos a nuestros jóvenes y hermosos estudiantes y la delincuencia las pandillas y las drogas que han robado demasiadas vidas y le han robado a nuestro país tanto potencial desaprovechado esta masacre estadounidense termina aquí y ahora somos una nación y su dolor es nuestro dolor sus sueños son nuestros sueños y su éxito será nuestro éxito compartimos un corazón un hogar y un destino glorioso por tanto que vemos todo en definitiva es familia familia y Estados Unidos durante muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera a expensas de la industria estadounidense hemos subsidiado los ejércitos de otros países permitiendo a la vez el triste deterioro de nuestro ejército hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos negábamos a defender las nuestras y hemos gastado billones de dólares en el extranjero mientras que la infraestructura de Estados Unidos ha caído en desuso y decadencia todo esto implica que habrá gobiernos que tendrán que pagar más por sus ejércitos por su defensa de los lugares donde Estados Unidos también ha estado trabajando militarmente y ya sabéis que más gasto militar para cada nación quiere decir más problemas económicos para esa nación porque todo eso sale del pueblo ¿y quién va a salir ganando ahora? Estados Unidos también además cómo no y el proteccionismo cómo no una vez más a partir de hoy una nueva visión regirá nuestra tierra a partir de este momento será Estados Unidos primero cada decisión sobre comercio impuestos inmigración asuntos exteriores se hará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y a las familias estadounidenses una vez más tema familia debemos proteger nuestras fronteras de la devastación provocada por el hecho de que otros países fabriquen nuestros productos se roben nuestras empresas y destruyan nuestros empleos la protección conducirá a una gran prosperidad y fuerza yo lucharé por ustedes con cada fibra de mi cuerpo y nunca los decepcionaré Estados Unidos comenzará a ganar de nuevo como nunca antes traeremos de vuelta nuestros empleos traeremos de vuelta nuestras fronteras traeremos de vuelta nuestra riqueza y traeremos de vuelta nuestros sueños construiremos nuevas carreteras y autopistas puentes y túneles aeropuertos y ferrocarriles en toda nuestra maravillosa nación nuestro pueblo ya no necesitará el bienestar social porque tendrá empleos reconstruyendo nuestro país con manos estadounidenses y trabajadores estadounidenses seguiremos dos reglas sencillas comprar productos estadounidenses y contratar trabajadores estadounidenses buscaremos la amistad y la buena voluntad de las naciones del mundo pero lo haremos con el entendimiento de que es el derecho de todas las naciones anteponer sus propios intereses no tratamos de imponer nuestro modo de vida a nadie sino dejaremos que brille como un ejemplo a seguir para todos reforzaremos las viejas alianzas y formaremos nuevas y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical el cual vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra mirad que la anterior frase está siendo claro no tratarán dice de imponer su vida a nadie su modo de vivir pero serán el ejemplo a seguir una vez más recordad la cita que vais a ver después al fin después viene el tema radical islámico hay que cortarlo ¿qué quiere decir esto? como no Daniel 11 versículos finales clarísimo cuando se abre perdón la piedra angular de nuestra política será una total lealtad hacia Estados Unidos de América y a través de nuestra lealtad a nuestro país redescubriremos nuestra lealtad entre nosotros mismos interesante todos lealtad a Estados Unidos lo que manden deberá hacerse y eso será lealtad entre todos ellos cuidado con esto una vez más atención a la cita final cuando se abre el corazón al patriotismo no hay espacio para los prejuicios la Biblia nos dice qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía atención que ya empieza a citar la Biblia debemos pronunciarnos abiertamente debatir nuestros desacuerdos honestamente pero siempre perseguir la solidaridad cuando Estados Unidos se une Estados Unidos es totalmente imparable no debería haber ningún temor estamos protegidos y siempre estaremos protegidos estaremos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestro ejército y nuestras fuerzas policiales y lo que es más importante estamos protegidos por Dios por último debemos pensar en grande y soñar más en grande aún en Estados Unidos entendemos que una nación vive solo mientras se esfuerza ya no aceptaremos políticos que solo hablan y no cumplen que se quejan constantemente pero que nunca hacen nada al respecto el tiempo para las palabras huecas ya acabó ahora llega la hora de la acción que nadie les diga que no se puede lograr ningún desafío es demasiado grande para el corazón la lucha y el espíritu de Estados Unidos no fracasaremos nuestro país crecerá y prosperará nuevamente nos encontramos en el nacimiento de un nuevo milenio interesante nacimiento de un nuevo milenio en 2017 listos para revelar los misterios del espacio para liberar el planeta de las miserias de la enfermedad para encauzar las energías las industrias y las tecnologías del mañana quiere decir que van a invertir en cuestiones del espacio en ciencia espacial quizás también algo se va a revelar que vendrá del espacio cuidado un nuevo orgullo nacional conmoverá nuestras almas levantará nuestras aspiraciones y sanará nuestras divisiones atención un nuevo orgullo nacional es hora de recordar esa vieja sabiduría que nuestros soldados nunca olvidarán ya seamos negros o morenos o blancos todos sangramos la misma sangre roja de los patriotas todos disfrutamos de las mismas libertades gloriosas y todos saludamos la misma gran bandera estadounidense y si un niño nace en la zona urbana de Detroit o en las llanuras azotadas por el viento de Nebraska verá el mismo cielo nocturno llenará su corazón con los mismos sueños y recibirá el aliento de vida del mismo creador todopoderoso una vez más hablando de Dios así que todos los estadounidenses en cada ciudad cercana y lejana pequeña y grande de montaña a montaña de océano a océano escuchen estas palabras nunca serán ignorados de nuevo sus voces sus esperanzas y sus sueños definirán nuestro destino estadounidense su valentía bondad y amor siempre nos guiarán por el camino juntos haremos de Estados Unidos un país fuerte nuevamente haremos de Estados Unidos un país rico nuevamente haremos de Estados Unidos un país orgulloso nuevamente haremos de Estados Unidos un país seguro nuevamente y si juntos haremos de Estados Unidos un gran país nuevamente y finaliza así gracias Dios los bendiga y que Dios bendiga Estados Unidos Cinco veces he contado que cita a Dios en ese discurso. Y la familia también aparece. Y otra vez Estados Unidos dominando. Todo esto, ¿sabéis? Es profecía. Atención a la última cita de hoy. Yo mismo. Fijaos, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el estrado. ¿Y qué hay allí en línea recta? Pues ya lo veis. Vamos a parar hacia el obelisco. Como siempre. Esto es como el Vaticano, ¿eh? Una vez más. Si no sabéis exactamente de qué va todo esto, mirad la conferencia número uno del gran engaño, la número dos, y vais a entenderlo con una claridad meridiana rápidamente. Otra fotografía. Aquí tenéis precisamente, cuando hay la ceremonia de inauguración, unas personas que van a hablar. Son los religiosos que antes hemos estado citando, que habría justo haciendo oración. Tres antes del discurso y tres después. Aquí tenéis al primero de todos en hablar. Mirad cómo en una nación norteamérica de raíces protestantes, el primero en hablar es el cardenal arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. El mismo que le dio esos golpes de codo. ¿A quién? A Donald Trump en esa famosa cena tan especial, indicando ya quién sería el nuevo presidente. Y Hillary Clinton estaba allí. El primero en hablar no es un protestante. Es un católico. En un país que hace unos años eso hubiese sido inverosímil, impensable. Y Ellen White ya habló que irían cogiendo las riendas del poder, moviendo los hilos, y los protestantes se someterían a ellos. Estáis teniendo profecía delante vuestro. ¿Quién habló también después? Pues aquí tenéis a alguien más de los que participó, mientras algunos estaban en plan de oración, otros no tanto. Eran seis clérigos. Representaban las religiones católica, evangélica y judía. Y este es el segundo que habló. El reverendo Samuel Rodríguez. Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos. Dice que él en principio se quedó sorprendido cuando fue invitado, pero fue también allí. Y ahora, ¿quién más? Pastora Paula White Cain. The New Destinity Christian Center. Bueno, ya veis, una pastora, no un pastor. Una vez más, una gran aberración. No digo que por ella, sino por el cargo. No puede haber pastoras. Pero ahí estaba, una pastora de una iglesia evangélica. Bueno, sobre el apellido, la parte final, ya huelgan comentarios. Pero da que pensar. Es una aceptación del mundo evangélico también a lo que no toca. Algo de deciros también. Fijaos que aparecen con los ojos abiertos. Todos. ¿Por qué? Me refiero a los que hablan, a los que están haciendo oración. Eran oraciones escritas. Todos las llevaban escritas, su oración. Una oración no tiene que salir del corazón. No tiene que ser algo improvisado porque es lo que sientes en esos momentos que debes decir. ¿A Dios? Pues no, estaba todo escrito en guión. Y si eso es una buena oración, una oración aceptable para Dios, apaga y vámonos. Porque es algo preparado para dar un mensaje al público. Y por si fuera poco, todos los que hay alrededor, pues ya lo podéis imaginar. Unos orando, otros mirando no sé dónde. Pero aún ha habido más. Este era el momento central después de las tres oraciones de estos señores que hemos visto. Donald Trump jurando sobre las dos Biblias. Que sujeta su esposa al lado, su hijo pequeño de diez años. Había citado cinco veces, cinco veces a Dios. Y ahí con mano alzada, juraba ese cargo para servir, como no, a la nación norteamericana. Luego la cosa continuó con tres oraciones más. Quien siguió fue el rabino Marvin Heer, director del centro Simón Wiesenthal de Los Ángeles. Pero, ¿quién más fue después? Precisamente el reverendo Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y, ¿quién más? El obispo Wayne T. Jackson, pastor de Great Faith Ministries International. Todos unidos en ese acto de presidencia de la toma de posesión del cargo por parte de Donald Trump. Era algo que estaba mostrando un ecumenismo espléndido, impresionante, a todos los niveles. Apoyando, ¿a quién? Al nuevo presidente. Todos. Todos los sectores creyentes. Desde luego los ateos no consiguieron lo que pidieron, ni de casualidad. Pero todo esto indica claramente hacia dónde irá el nuevo rumbo de los Estados Unidos a partir de ahora. Y mirad quién dice esto. Señor presidente, es mi oración que Dios le bendiga, su familia, su administración y que bendiga América. Lo dice Franklin Graham. Senador Roy Blunt dijo en sus observaciones que hoy es una celebración de la democracia. Hoy también es una celebración de la bendición de Dios y la misericordia de los Estados Unidos de América. Tenemos que orar para que nuestros líderes sean una prioridad y buscar su sabiduría, su dirección y su favor como individuos y como nación. Bueno, pues ya veis, desde luego Graham tenía muy claro a quién también debían apoyar. Y si no supiéramos una vez más todo lo que hay detrás de toda esta gente, no entenderíamos nada. Pero el ecumenismo va por sus fueros. ¿Y qué sucedió después? Termina la toma de posesión y aparece ya la despedida de Obama y de su esposa. Entran de nuevo y primeros documentos firmados por el presidente Trump. Nominaciones y el día del patriotismo. También se firmó eso, el día del patriotismo. Y toda la nación deberá estar unida bajo algo. Recordemos esto. El Papa pide a Donald Trump que gobierne con ética. Francisco envía un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos en el día que ha jurado su cargo. El Papa Francisco ha manifestado su deseo de que bajo el gobierno de Donald Trump, el tamaño de Estados Unidos siga siendo medido sobre todo por sus preocupaciones por los pobres, los marginados y los necesitados, quienes como Lázaro se paran ante nuestra puerta. Así lo indica en su mensaje enviado al nuevo presidente de Estados Unidos en el día que ha jurado su cargo. En el texto, el pontífice asegura así sus buenos deseos y oraciones para que Dios le conceda sabiduría y fortaleza en el ejercicio de su alto cargo. Por otro lado, el Papa recuerda que en una época en la que la humanidad es acosada por graves crisis humanitarias que demandan respuestas previsoras y políticamente unidas, reza para que sus decisiones sean guiadas por la espiritualidad rica y los valores éticos que han dado forma a la historia del pueblo estadounidense y el compromiso de su nación por el avance de la dignidad humana y la libertad en todo el mundo. Con estos sentimientos, concluye Francisco, le pido al Señor que le conceda a usted y a su familia y a todo el amado pueblo estadounidense sus bendiciones de paz, concordia y toda la prosperidad material y espiritual. Y no me extraña que pida esto, porque él sabe que Estados Unidos va a ser quien imponga la ley dominical y la implante como ejemplo y no tan ejemplo, sí o sí, por el resto de los países. Y mientras eso va a suceder en Estados Unidos y otros lugares, en Europa alguien se va a encargar también de apretar con la ley dominical. Ya lo veremos. Algo sucede después también, ya el día 21 de enero, los derechos LGBTI desaparecen de la web de la Casa Blanca. Y no es lo último, desaparece eso, pero también desaparecen otras cosas. El temor a cómo Donald Trump pudiera actuar frente a la comunidad LGBTI se empieza a materializar a sus manifestaciones, oponiéndose al matrimonio entre personas del mismo sexo, se añadió que su mano derecha, el vicepresidente Pence, es uno de los más férreos defensores de las medidas homófomas que se han venido proclamando en algunos estados. Y aún había más. Fijaos, sucede algo que también desaparece de esa página. Dice que no queda rastro de la info sobre violencia de género o iniciativas medioambientales para combatir el cambio climático. Todo está desapareciendo de allí. ¿Hacia dónde va a llegar o va a llevar Donald Trump toda esta cuestión? Pues hay que seguir pendientes porque algunos cambios se van a producir. Encantado de conocerles, Trump visitará a la CIA luego de orar en un servicio religioso. Una vez más, de nuevo, el tema religioso sale a la palestra. La obispa de Washington compartía un sentimiento de indignación por algunas palabras y acciones de Trump, pero debía aceptar el mandatario en su servicio religioso. Claro, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo, venía a decir. Pero una vez más, la obispa. Algo que también está fuera de lugar bíblicamente. Pero todo eso está siendo aceptado comúnmente ya prácticamente por todo el tema religioso. Cristiano, entre comillas. No solo de Estados Unidos, cada vez en más lugares. Netanyahu felicita a mi amigo el presidente Trump. Felicitaciones a mi amigo presidente Trump, deseando trabajar cerca de ti para hacer la alianza entre Israel y Estados Unidos más fuerte que nunca. Y eso dos horas antes de la ceremonia de investidura. El líder del Partido Religioso Nacional, Javait Ayehudí, ministro de Educación, Naftali Benet, que ha dado la bienvenida a la nueva administración como una oportunidad para Israel para comenzar a anexar partes de Cisjordania, Judea y Samaria, también felicitó al flamante mandatario norteamericano. Ya lo veis, estaban deseando para empezar a anexionar partes de Judea y Samaria, del conocido como Cisjordania. Presidente Trump, en nombre del pueblo de Israel, felicitaciones y buena suerte, enfatizó Benet. Pues ya vemos el camino que va a llevar todo esto, también en Oriente Medio. El ministro de Infraestructura Nacional, Yuval Steinitz, indicó que espera que la administración Trump cumpla la promesa de reubicar la embajada en Jerusalén. La gran cuestión. La página web de la Casa Blanca dice adiós a la lengua española, también desaparece de allí. La página oficial del gobierno estadounidense muestra varios cambios tras la toma de posesión de Donald Trump, y entre las que hemos visto, también había esta. Por cierto, buena fotografía donde se ve justo detrás el obelisco. Con el cierre de la página en español, también han desaparecido varias páginas, como la que estaba dedicada a la comunidad LGBT y la del cambio climático. Todo esto se esfumó. Alemania. La elección de Trump es el fin del orden mundial del siglo XX. Por tanto, ¿qué quiere decir? Habrá un nuevo orden mundial, ¿no? Todo llega. Trump invita a Netanyahu a visitar Washington en febrero. Entre otros temas, los líderes han discutido los problemas de Irán y el proceso de paz con los palestinos. Ya veis quiénes son los primeros que van a visitarlo, ¿eh? Todo, todo se va cumpliendo. Y, evidentemente, ha habido aún alguien más. Ya veremos. Jordania apoya a los palestinos para evitar que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque teme que pueda tener una repercusión tremenda. A tal punto que dice esto. La paz y la seguridad en la región. ¿Qué puede pasar con ella? Adiós muy buenas. Es interesante esta cuestión, ¿eh? Porque se está jugando el futuro del mundo prácticamente en una zona. La paz y la seguridad. Una vez más, famosa frase bíblica, ¿eh? Y ya sabemos qué sucederá cuando digan todo esto. Israel aprueba la construcción de más de 500 viviendas de asentamientos en Jerusalén Este. Ha sido firmar y al cabo de dos días, ya está. ¿Y quién lo frenaba? Barack Obama. Ahora, con el nuevo presidente, las reglas del juego han cambiado, dicen. Bueno, pues lo dice el jefe del comité, Meir Tugerman. Desde luego, el panorama que pinta es conflictivo como mínimo. Por cierto, ya sabéis que se habla de la ilegitimidad de los asentamientos israelíes, la resolución de la ONU. Ahora todo esto salta por los aires. El papel final de Estados Unidos en la profecía. Esta es la cuestión que ya va a terminar el tema de Donald Trump. Apocalipsis 13. Todos sabéis que habla de la primera bestia y de la segunda bestia. Nos habla del papel del Vaticano, la primera, y nos habla del papel de la segunda, Estados Unidos. Y todos conocéis el texto de sobras. Cuando habla de Estados Unidos, son los que van a llevar el mundo a los pies de Roma. Y dicho esto, vamos a finalizar con una cita de Len White. Que aparece aquí, en eventos de los últimos días. Y mirad bien lo que nos pone. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Os decía que no olvidaréis nada de lo que se estaba comentando en esa conferencia de hoy. Porque todo va llevando precisamente a esto. Aún hay sábado allí, por supuesto, pero va a llegar un momento en que la cosa va a cambiar. ¿Y todo por qué? El pueblo, le dice Trump, volvéis a tener el poder. ¿Y qué hará el gobernante lo que el pueblo diga? ¿Y hacia dónde van a barrer? Hacia la moral. Lo hemos visto de todo lo que se está rodeando Donald Trump es precisamente sobre la moral cristiana. Pero cuidado, porque esa moral cristiana va a llegar al exceso. Al exceso, de creer que para que todo funcione, hace falta el domingo como día de reposo. Para la familia, para la sociedad, para el país. Y como ejemplo para todo el mundo, recordad esto. Las profecías empiezan ya a prepararse. Camino a camino, paso a paso. Todo va llegando. El tiempo se acaba. Y estamos viendo cómo todo se va preparando ante nuestra vista. ¿Estamos siguiendo los acontecimientos mundiales? Pues ya va siendo hora que lo hagamos de lleno. ¿Conocemos la profecía bíblica auténtica, las auténticas interpretaciones? Pues ya va siendo hora que lo hagamos. Porque cada error doctrinal nos va a llevar a la perdición. Ya va siendo hora que conozcamos la verdad y la sigamos. El tiempo es breve, muy breve. El Señor vuelve muy pronto. Maranata 2031. Que el pueblo de Dios se prepare. Todos. Y anunciemos esto al mundo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.